Querido Padre Celestial, hoy te doy gracias por permitirme despertar y vivir un día más. Me presento ante ti con un corazón lleno de gratitud y humildad. Sabiendo que sin tu amor y misericordia no sería posible disfrutar de todas tus bendiciones. Hoy quiero enfocar mi mente y mi corazón en tu palabra, en Romanos 8.28 que dice Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes le aman, de quienes han sido llamados según su propósito. Esta afirmación me trae paz y confianza, porque sé que estás en control de cada situación en mi vida y que todo lo que me sucede, incluso las dificultades, están diseñadas para mi bien. Padre, en este día te pido que me des la sabiduría para discernir tu voluntad en todas las decisiones que tenga que tomar. Ayúdame a confiar en ti, incluso cuando las cosas parezcan estar en contra de mí. Permíteme caminar en la fe y la esperanza, sabiendo que tu plan para mi vida es perfecto y que solo tienes el mejor interés en mente para mí. Te pido que guíes mis pasos y me lleves por el camino que has trazado específicamente para mí. Ayúdame a no perder de vista mi propósito y mi destino en ti. Fortaléceme para no desviarme de tu camino y para mantener mi enfoque en las cosas importantes como mi relación contigo y mi servicio a los demás. Que este día sea una oportunidad para glorificarte en todo lo que hago, ya sea en mi trabajo, en mi hogar o en mi comunidad. Ayúdame a ser una luz brillante para aquellos que me rodean y a mostrar tu amor y gracia a todos los que encuentre. Te doy gracias por tu gran amor y por todas las bendiciones que me has concedido. Gracias por tu presencia en mi vida y por la seguridad que me das de que todo lo que experimento es para mi bien. Que este día sea productivo, lleno de alegría y paz. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener así un encuentro con Dios. Nos vemos en el próximo video. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.